¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar al episodio número 19 de Fire Force Bueno, el episodio anterior fue un... No episodio de relleno, pero estos típicos episodios Donde todos consiguen mejoras, todos entrenan Para la batalla que viene Así que... Más que eso, no aportó mucho más a la trama Lo que sí aportó un poco es que Creo que confío un poco más en Víctor Es que siento que si es amigo del Joker No, 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 no No tiene como ser malo, creo yo, no sé En fin Recuerden que pueden ver esta reacción con el capítulo a pantalla completa Y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon Ahora sí, vamos con el episodio número 19 de Fire Force Veamos cómo nos ilustran hoy día con la historia del Imperio Ajá Pero esto fue lo mismo que nos... Esto fue lo mismo que nos mostraron en el episodio anterior, ¿o no? Según yo ya había visto esto No sé Amaterasu, claramente No sé, según yo ya había visto eso O puede ser que haya sido algo similar y me confundí No lo sé En el Nether Están en el Nether What? ¿Qué significa que estén en el Nether? Shinra Shit A ver ¿Es idea mía? ¿O O Digamos El ejército De Yo Pensé que estaban dentro de Amaterasu Pero parece que el Nether Es un lugar Aparte ¿Qué es el Nether, wean? Yo, bebé Ay, qué lindo Qué simbólico, wean Sí Está en el Nether ¿Y dónde mierda está el Nether? ¿Ya? Es un lugar inmundo donde la luz del gran sol no llega Oh, o sea Claramente no es el Amaterasu No es Amaterasu Uh, Tierra Prohibida Shit Ok Fuck Se van a dirigir directamente a la base de ellos, wean Fuck Pero, a ver Oh, puta Volví a desconfiar, wean Y Victor logró saber todo eso ¿Cómo? Así como Ya, examinó todo Y llegó a la conclusión de que Ahí estaba la base del evangelista Mmm Otra vez Me está costando trabajo confiar en Victor, wean Tiene pinta de que es una trampa What? ¿Iris? No, eso no es Sí, es Iris What? Se la activó el lado de la Link Eso no es un terremoto natural Creo yo Algo está pasando Ok, llegó el día del ataque Oh, shit Ingeniero Vulcan En todo caso La primera salida La primera salida oficial de ellos Victor de mierda De que Iris tenía los ojos rojos Mmm 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 ¿En serio? Mmm No sé Saben que todo esto me parece Una gran Trampa, wean Todo esto de verdad me parece una gran Trampa Si esa es la entrada al Nether Eh, wean Es simplemente el lugar Fuera del Imperio Me imagino que va a estar todo quemado Destruido Es que todo este tema del Gran Sol Y de la religión Estamos Creo yo que estamos Todos claros de que es un gran engaño Por parte del Imperio, ¿cierto? Claramente tienen controlado A todas las personas con el tema del Gran Sol Porque Porque obviamente hay algo más allá afuera Y tenerlos dentro de las murallas del Imperio Porque está todo amurallado ahora que lo vemos Solamente una forma de mantenerlos No sé Adentro, no sé Reprimidos No olviden que nos dirigimos hacia el infierno Bueno, en serio No Siento que no le compro a nadie El tema De esta religión del Gran Sol Del Imperio Siento que es toda una gran conspiración detrás, wean Solamente para manipular a las masas dentro del Imperio Y de hecho me hace pensar, wean Que muy Que a lo mejor No sé El evangelista no está mal No sabemos todavía Cuáles son sus verdaderas intenciones Porque eso de quemar a todo el mundo ¿Qué? ¿Víctor? ¿Qué? What ¿Qué mierda está pasando? Fuck Ahora hay dobles Hay dobles de ellos, wean Puta la mierda ¿Cómo chucha? Assault El asesino ¿En serio? Ok Lo que me llama la atención Es que El Nether Son solamente Las weas del tren subterráneo Todavía no hemos visto La parte de afuera del Imperio Pero en la superficie Lo que siento que en este capítulo He hablado como más de la cuenta Porque siento que Ahora Se está haciendo mucho más obvio El tema de las conspiraciones Claro Estamos claro que Ella es la falsa, wean What What No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido En fin Lo que decía ¿Qué mierda? Iris ¿Qué mierda, Iris? Ja, 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 ja What ¿En serio? ¿En serio? Iris Sí Claramente sí ¿Qué mierda? ¿En el nombre de quién Las Matarajas? Ok Ah, lo que le iba a decir Güey, es que está muy bueno el capítulo Entonces estoy como medio volado Eh No me compro esa wea tampoco De que todo el mundo afuera Este quemado No tiene sentido Concha de tu madre, weón Fuck Eh, no Es porque ella sabe Que puede contra todos Ustedes, weón Toma, concha De tu madre Ella sabe Que puede contra todos Ustedes, weón Ja, 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 ja Wow A mí no me lo parece Ok Wow Wow Oye, la weona Es demasiado seca La cagó Shit Shit Bien 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 Wow Wow Hueón Con esa wea Lo Hueón Lo está matando Literal Wow 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 Toma, concha de tu madre What 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 Es una bestia, weón La cagó Muerte el tonto O sea, a ver Si resulta ser que es toda una conspiración detrás Obviamente yo voy a seguir defendiendo a los protagonistas Y voy a estar de parte de ellos Pero claramente estamos todos No sé, yo creo yo que Aquí el imperio es el malo Wow Wow Siento que este capítulo me abrió un poco los ojos Jaja Wow Nadie te llamó gorila cíclope, weona Jajajaja Wow No ¡No! Fuck. Fuck. A ver, Assault me lo pintaron como el mejor asesino, weón, de esta serie. Y el más peligroso, así que no, creo que... Tamaki lo voy a derrotar así tan fácil. What? What? Ah, ah, ok, no era tan gentil. Oh, puede ser que Tamaki vaya a llamar a... A Eren. ¡Ay, a Shinra! El Adololink. Va a activar el Adololink, ¿o no? El de Shinra, eso voy. O no, o ella se lo va a cargar sola. Ok. What? Sí, lo vio todo. What? What? Really? ¿En serio? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué onda? Wow. Ok, finalmente fueron las tetas de Tamaki las que vencieron al asesino. Cállate de mierda, muérete. Cállate de mierda, muérete. Siento que este episodio me dejó muchas preguntas, muchas inquietudes. Siento que ahora desconfío de todo el mundo. De hecho, pongo en duda la historia por completo que nos pintaron al principio. No sé, siento que va a haber un gran plot twist y finalmente nos vamos a cambiar de bando, creo que. Ok, chicos y chicas, esta fue mi reacción al episodio número 19 de Fire Force. Si les gustó por favor denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo subo un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Que lindo. Ya se paró? Ay, ya 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 se paró?